¿Te gusta bailar? ¿Te gusta tener muchos amigos? Pues ven, ¿qué estás esperando? Nosotros somos la Academia de Danza México y nos dedicamos a enseñar bailes tradicionales mexicanos y danzas aztecas para todos. Tenemos clases a precios muy accesibles. Ven, visítanos y recibe tu primera clase totalmente gratis. La Academia de Danza México, donde te diviertes, bailas y aprendes. ¡Te queramos!